¡Sigue la diversión! Necesito que se dividan ustedes, como gusten, en dos grupos, en dos grupos. ¿Así como están? En dos grupos, en dos grupos. Si pueden ser parte de iguales, mejor todavía, ok. Aquí está, entonces tenemos por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanito, venga para acá, póngase aquí en este equipo. Ok, mire cómo es el asunto. Tenemos 60 segundos, 60 segundos para cada grupo y vamos a ver quién logra dar más vueltas maromas aquí. Esto es sencillo. ¿Usted me lo explica, por favor? Comenzamos, yo digo a la 1, a las 12, a las 3, vuelta, 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 perfecto. Dan la vuelta a su lugar otra vez. Necesito que en 60 segundos den la mayor cantidad de vueltas. ¿Quién es el equipo que lo logra? ¿Quién es el equipo que tiene más? Vamos a ver. ¿Algún nombre le quieren poner a su equipo? ¿Tienen nombre? ¿Tienen nombre? ¿Cómo se llama su equipo? Dinamita. El equipo se llama Dinamita. Aquí tenemos, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Explosión. Explosión. No es por nada, pero ese nombre es como una copia del de ustedes. ¿Quién quiere comenzar primero? ¿Quién quiere comenzar primero? ¿Ustedes? ¿Estamos listos? Son 60 segundos. Miren, la vuelta por aquí y van hasta este lado, ¿de acuerdo? Cuento tres. El público me ayuda a contar cuántas vueltas da el equipo Dinamita. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Una! ¡Ay, ay, ay! Tan lento, tan lento, tan lento. ¡Ay! ¡Dos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tres! Dice, dice, dice. ¡Cuatro! ¡Pero muchachos, ¿por dónde va? ¡Va a perder tiempo! ¡Háganla, háganla! ¡No! ¡Mira la otra! ¡Mira la otra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuántas van, cuántas van? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuántas van, cuántas van? ¡Seis! ¡Seis! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ocho! ¡Vamos a ver ahora! ¡Nueve! ¡Tenemos diez! ¡Once! ¡Ey, pero como que agilizaron! ¡Mira qué rapidez, señores! ¡Miren qué rapidez! ¡Doce! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¿Se vale esa? ¿Se vale esa? ¡Se vale, se vale! ¡Se vale! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos a darle un aplauso para el equipo! ¡Diramita! ¡Ok! ¡Les toca al equipo de explosión! A ver, ¿cuántas vueltas fueron aquí? ¡Quince! ¿Quince vueltas? ¡Tres! ¡Quince vueltas! ¡Quince vueltas! ¿Cuántas? ¿Dicen que catorce por aquí dicen? ¡Catorce! ¡Quince! 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 Dijeron catorce vueltas Con trece pierde, catorce empatan, con quince ganan ¡Cuento tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y dice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay, qué rapidez, señores! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Fuera este lado! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Pero muchachas! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Edieciocho! ¡Diecinueve! ¡Veente! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Veintiséis! ¡Veintitinueve! ¡Veintiocho! ¡Veintinueve! ¡Trenta! ¡Trenta y uno! ¡Trenta y dos! ¡Trenta y tres! ¡Trenta y cuatro! ¡Trenta y cinco! ¡Trenta y seis! ¡Trenta y siete! ¡Trenta y ocho! ¡Ah! ¡Trenta y nueve! ¡Y una de ñapa! ¡Ja, ja, ja! ¡Señor! ¡Espérate! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya no! ¡Tranquilo! ¡Ya ganaron! ¡Espérense! ¡Señores! ¿Y dónde estuvo el fallo? ¡Venga, venga, venga! ¡Señores! ¡Un aplauso para el equipo! ¡Aplausión! ¿Cuántas vueltas fueron? ¡Yo me perdí! ¡Cuarenta y diez! ¡Cuarenta vueltas! No, cuarenta vueltas No sé de dónde sacar un tiempo Pero bien ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Señores! ¡Luego de la pausa! ¡Siga la diversión en este! ¡Que es el programa ¡De la familia! ¡Luego de la pausa! ¡Siga la diversión! ¡Luego de la pausa! ¡Siga la diversión! ¡Luego de la pausa! ¡Siga la diversión! ¡Luego de la pausa! ¡No cambie la televisión! ¡Luego de la pausa! ¡Tenemos más tomatazos! ¡Hay trabalenguas! ¡Hablamos de los animales más feos en este programa! ¡Así que tuitea! ¿Cuál es para ti tu animal más feo? ¡Además también tenemos música! ¡Hay bachata en vivo! ¡Porque nos visita Camilo en vivo! ¡Hay muchos que no se pueden perder en este programa! ¡El de la familia! ¡Luego de la pausa! ¡Siga la diversión!